bienvenido bienvenida a esta tradicional masterclass de los jueves a las 6 de la tarde donde como tú bien sabes hablamos una semana de mentalidad una semana también hablamos sobre fisiología y como más de una ocasión te comentado y probablemente se es de acuerdo conmigo fisiología y mentalidad están muy muy unidas y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque hay personas que todavía no lo ven claro si tú quieres ponerte en forma recuperar la forma física o el bienestar que tenías hace 3 4 o 5 años volver a perder tejido a brazo sentirte de 10 tienes que cambiar tu mentalidad para ser una persona disciplinada y como te digo mentalidad indudablemente va unida con fisiología y yo iba a saber con dos herramientas que te propongo como te van a ayudar muchísimo en tu día a día me gusta nos gusta aportarte contenido de valor hay una parte de teoría y que a veces si puede ser un poco árida pero conocerte es comprenderte y muchas veces tienes que aprender diferentes conceptos para entenderte pero siempre y la clave está en acción en accionar como dicen los especialistas y los buenos idea acción pensamiento acción hoy quiero proporcionarte dos herramientas quiero que cojas papel y bolígrafo porque hoy tenemos deberes aunque no se vea muy bien porque hemos tenido un programa con la cámara yo te lo voy a ir diciendo o sea que no te preocupes vale pero coge papel y bolígrafo quiero proporcionarte dos herramientas y muy muy potentes una es la rueda de la calidad de vida hace unos pocos días mi compañera aneja aurigulía especialista en mucho emocional te hablaba de la rueda de la vida que ahora le vamos a dar un repasito para que la veas o para que la conozcas o para que la repases porque es sumamente importante que cuando yo quiero ir a ver a mi destino sepa a mira muchas veces nos vienen personas lesionadas vale o que tienen un dolor y yo siempre les comento y mis compañeros también que lesión tienes que han diagnosticado el médico el traumatólogo el reumatólogo el especialista se ha diagnosticado porque si no hay un correcto diagnóstico nunca va a ver un tratamiento adecuado si yo quiero ir a ver necesito saber desde dónde parto desde qué cualidades tengo qué capacidades tengo eso es importantísimo pero hay un paso antes y es el autoconocimiento para mí conocerte conocerse a uno mismo el autoconocimiento es básico y necesario y a partir de ahí un buen diagnóstico de mi vida tú ya sabes cuáles son tus cualidades otro día trabajamos sobre otras herramientas para conocer tus capacidades y los recursos pero hoy lo que yo te propongo es que sepamos dónde estamos claramente además y luego puedo hablar otra herramienta también muy muy potente la rueda de la vida que la tengo aquí detrás se puede dividir en diferentes ya sabes un círculo dividir en diferentes apartados que pueden ser a veces tan sencillos como salud pilar de tu vida y el primero no me pongas primero familia por si tú no estás bien no vas a poder cuidar a tu familia en segundo lugar podría estar perfectamente la familia en tercer lugar podría ser la parte profesional profesional cuarto lugar la parte de formación la quinta la social la sexta la ética espiritual qué valores tengo en este caso ane le gusta profundizar un poquito más y hablamos de salud hablamos también de dinero de la parte profesional hablamos del amor tu pareja hablamos de familia tus padres tus hijos hablamos también de la parte amistosa social del desarrollo personal qué recursos y qué capacidades tengo para afrontar esos desafíos porque no son problemas son desafíos o qué capacidades y recursos tengo para afrontar esos objetivos y por último pues también puede ser una parte de ocio entonces a partir de ahí tú vas marcando de 0 a 10 qué puntuación tienes pues habrá gente que en salud no se cuida la alimentación no hace ejercicio físico no se mueve los famosos 100.000 pasos con lo cual suspendido habrá otras personas que en el dinero realmente sientan que aunque tengan dinero sientan escasez pues habrá que puntuarlo bajo y voy puntuándome a lo largo de ésta de estos diferentes apartados esta rueda de la vida como la rueda de la calidad de la vida tiene una única condición tienes que decirte la verdad si yo muero y te digo cómo estás en el tema de amor que se refiere obviamente a tu pareja a tu marido a tu esposa a tu novio a tu amante a lo que sea y te estás auto engañando creyendo que estás en un 8 pero tú a ciencia cierta sabes que estás en un 2 o un 3 pues obviamente ahí debes de decirte la verdad auto engañarte no te sirve nada es como si te haces trampas en un solitario de cartas entonces es importante que te hagas un buen diagnóstico inicial como te decía esta está genial esa roda de la vida salud dinero profesional amor familia amigos desarrollo personal ocio y puede ser un buen inicio y luego una vez unidos los diferentes puntos ves una figurita que puede ser la que fuese vale la primera pregunta que te haría que es un poco medio graciosa medio en serio esa rueda rodaría porque a veces me encuentro puntuaciones muy elevadas en algunos aspectos y los diferentes muy bajitos entonces esa rueda probablemente no rodaría pero bueno bromas aparte te preguntaría eras consciente de que tu vida tu diagnóstico de vida que tú has hecho y que tú te has respondido era así yo he visto a personas llorar a momo tendido cuando hemos hecho este ejercicio en el programa transfórmate y de repente ser conscientes y decir qué es mi vida pues bueno tu vida es lo que tú estás haciendo o tú estás dejando de hacer tu vida es tu responsabilidad y no es la de nadie más no te engañes no es culpa del gobierno ni culpa de la COVID ni culpa de no sé qué es tu responsabilidad en todo y absoluto momento pero yo te propongo también aparte de la rueda de la vida la rueda de la calidad de la vida la rueda de la vida me habla de una parte más fisiológica y de una parte de mentalidad pero yo te propongo la rueda de la calidad de la vida porque porque quiero ver qué punto de energía tienes para conseguir tus objetivos así de claro aquí hay un apartado que es energía pero se podría eliminar y podría titularse toda esa rueda de la vida energía porque en función de cómo esté yo voy a darme cuenta si vas a conseguir tus resultados o no porque como te decía fisiología y mentalidad van de la mano el procedimiento es el mismo un círculo si tú quieres me mandas un privado a veces fanfine de si no a mí y yo te lo mando por email una rueda de calidad de la vida o una rueda de la vida para que lo tengas tú si no lo puedes cerrar en internet y si no simplemente bueno la puedes dibujar tú como ahora sería excelente que la dibujaras primera parte de 0 a 10 ejercicio mira el ejercicio físico tiene infinidad de beneficios que te voy a decir yo que llevo más de 32 años como entrenador ejercicio físico para la parte del cuello para abajo y ejercicio físico para la parte superior hay infinidad de estudios que dicen que el ejercicio físico es el fármaco del tercer milenio que encima tiene todos los beneficios de los fármacos pero sin los efectos secundarios si te tuviera que dices de varios beneficios del ejercicio físico te diría que la parte estética realmente para mí es terciaria cuaternaria incluso vamos en quinto sexto lugar y te diría que lo prioritario que es que el ejercicio físico me ayuda a desinflamar mi cuerpo el ejercicio físico me ayuda en el antiayin me previene el envejecimiento me aumenta lo que son en este caso el fortalecimiento del sistema inmunitario recuerda que estamos preparados para estresores puntuales ayer te hice un directo y lo tienes en las redes sobre por qué es ponerse al frío los seres están esperando el frío porque es un estresor muy potente puntualmente el ejercicio físico es otro estresor fantástico y dentro del ejercicio físico un trabajo de fuerza un trabajo de intensidad un trabajo cardiovascular de moderada alta intensidad eso es necesario que es lo que dice el colegio americano de medicina deportiva por lo menos tres veces por semana entrena trabajo de fuerza trabajo de intensidad o cardiovascular intensidad moderada elevada como siempre con de manos de un profesional y la OMS la organización mundial de la salud está hablando de unos 150 minutos a la semana de actividad intensa fuerza muévete con un barrio vascular intenso o aproximadamente 250 minutos por semana de una actividad moderada es decir caminar subir escaleras más o menos vale entonces desde las 10 cuánta cantidad de ejercicio estás haciendo si estás teniendo tres veces por semana vale pues estaría muy bien ojo te voy a decir que no me vengas contando que caminas porque eso sería otro apartado eso sería otro apartado eso sería la actividad física que haces porque hoy en día hay mucha gente que haces ese ejercicio si camino joder menos mal no menos mal que caminamos no madre mía madre mía es decir ya nos conformamos simplemente con caminar ya no te pregunto ni siquiera los pasos porque probablemente sean bastantes menos de 10.000 ejercicio físico de 0 a 10 mínimo tres días por semana para construir músculo si no por estética sino porque el músculo es la mejor inversión en salud que tú tienes y en todos los estudios fíjate con respecto al cerebro en todos los estudios que hay que se hacen diferentes pruebas de memoria memoria declarativa retención etcétera 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 todo foco concentración quien entrena en todos esos test es muy superior a un sedentario el sedentarismo es la cuarta causa de muerte del mundo si tú no te mueves y tú no estás entrenando y encima no le añades actividad física envejeces antes y mueres antes tú lo decides tú eres el responsable de tu vida y si tú no quieres moverte ya sabes lo que te espera así de claro de 0 a 10 puntúate actividad física es decir en mi día a día me muevo nosotros en veces con fin de fin promulgamos un estilo de vida activo muévete estilo de vida saludable también con alimentación gestión del estrés naturaleza etcétera pero un estilo de vida activo muévete en tu día y a caminas los famosos 10.000 pasos si subes las escaleras o coges el ascensor coges las bolsas de la compra si por ser necesario juegas con tus hijos ahí o estás del sofá a la cama te levantas al coche del coche a tu despacho a tu oficina a donde sea caminas los famosos 10.000 pasos cuanto más te mueves más energía tienes como eres como una dinamo te lo he dicho infinidad de veces ese dinamo te acuerdas de aquel aparatito que se rozaba en la rueda frontal de una bicicleta y que cuando se rozaba con la rueda de pedalear se activaba la luz había luz vale pues tú eres como una dinamo a más movimiento más energía indudablemente y aunque parece contraintuitivo cuanto menos te quieres mover y cuanto menos te mueves menos energía tienes fíjate yo siempre te pongo el mismo ejemplo a mí cuando viene la persona del centro deportivo ya sólo con ver dos pasos caminando no falta que me diga no hago ejercicio no si es que ya se ve la postura la energía el entusiasmo si eres una persona activa tienes muchísima más energía si eres una persona que no eres activa tienes muy poca energía no me vale que me digas entre las tres días por semana entre los tres días por semana de tres horas cada día una hora pero luego no me muevo porque eres un sedentario que hace tres horas de ejercicio a la semana de cero a diez en mi día a soy activo me muevo subo las escaleras camino o estoy ahí apalancado en el sofá de cero a diez alimentación yo creo que hoy el día la alimentación es el tema más tabú que existe ya no es la religión ni la política ni la política ni el sexo es la alimentación que come como pan el pan cuidas tu alimentación esto es muy fácil para mí muchas veces la vida es aritmética si me sigues ya te he comentado el ejemplo si haces tres veces tres comidas al día tres ingresos al día alimentarias haces multiplicados por 7 son 21 estoy de rebajas cuidas 17 y 4 no las cuidas son medio las cuidas bueno estás estudiando tu alimentación y que es cuidar la alimentación venga hombre esas alturas de la vida ya preguntarme eso como frutas verduras y hortalizas como tubérculos como cereales en la parte de hidratos de carbono si se me olvida algún alimento perdonarme ya los conoces tú en cuanto a proteínas tomo carnes blancas carnes rojas huevos lácteos y los tolero también legumbres a peso de hidrato pero también tiene proteína carnes blancas como te decía carnes rojas pescado azul pescado blanco en este caso huevos en las grasas ya sabes aceite de oliva aceite de coco aceite de sésamo aceite de vino aguacate frutos secos semillas y más de los huevos ya sabes ecológicos esa es la base de mi alimentación o la base de mi alimentación es harina de trigo azúcar es harina refinadas ultraprocesados refrescos bollos bollería tú sabes lo que hay si de 21 comidas 17 te las hago estupendamente bueno pues siempre hay caprichos es decir es humano no te puedo pedir que hagas 21 comidas perfectas porque probablemente sabes lo que suceda que llegamos al siguiente apartado o al siguiente avanzado que es estrés y estás estresado entonces 21 comidas voy a intentar y lo voy a hacer el 80 85 90 por ciento bien un 10 y 11 por ciento bueno pues soy humano y tengo demasiados inputs diarios de alimentación de come tal de tome tal de bebe tal entonces somos humanos de 0 a 10 que puntuación te das sea honesto contigo mismo si además esto es muy fácil yo siempre digo dos cosas la primera escríbeme la cesta de la compra ahora si empiezas por colacao chuches y tal mal vamos y luego esto es muy fácil ahora no termina por favor estate conmigo en este directo pero luego abre el armario abre la nevera y tú dices la respuesta un además es muy visual recuerda que la alimentación una buena alimentación es adecuada para prevenir enfermedades pero recuerda que una mala alimentación te enferma eso es así de claro si ya se lo que vamos a decir antes de que digas algo que lo voy a decir vale todos los productos ultra procesados todos los elementos que tienen todos los famosos es sí vale son seguros perfecto porque tiene que pasar mucha normativa alimentaria perfecto pero los en este caso los efectos al lado plajo se desconocen así de claro y algo sumamente importante todos los edulcorantes que hay y muchos de los es que hay perjudican notablemente la microbiota y la microbiota que es el ecosistema de virus bacterias hongos que tienes aquí en tu intestino en un espacio hongos intestinal tiene que estar en perfecto estado porque manda lo que no se ha escrito es algo tan sencillo como que el intestino manda en tu vida de 0 a 10 cuando cuidas tu alimentación de hecho hoy en esta rueda de la vida te pongo eso de sueños etcétera etcétera pero en algunas personas ponemos intestino como funciona intestino y también ponemos a veces postura el 80 por ciento del tu sistema inmunitario está en el intestino si tú quieres ser una persona que cuando venga el cobit pum le hagas así a la cobit todas las normas vacuna pero un sistema inmunitario de hierro el 80 por ciento del sistema inmunitario está en el entorno vaso intestinal cuida tu entorno vaso intestinal 2 el 80 por ciento al 90 depende de los estudios de la serotonina la hormona la molécula de la felicidad se sintetiza en el entorno vaso intestinal es decir desde quien que yo para estar tranquilo ser feliz y sentirme bien necesito que el intestino funcione correctamente así de claro y yo me encuentro de infinidad veces en nuestro departamento de alimentación cuando una persona empieza a cuidar todos sus hábitos alimenticios como de repente me dice oye que me siento más feliz que me siento increíble yo esto es la serotonina y esto es que estás controlando tus emociones que antes te refugiabas en la comida y no sólo eso sino que encima ahora tú tienes control sobre tu vida y tienes control sobre la alimentación porque muchas personas no tienen control sobre la alimentación y quiero ponerte el caso de una persona que llamamos en el programa transformarte la persona está haciendo un trabajo brutal está teniendo peso su mentalidad está cambiando la verdad es que es una persona de 10 es admirable y el otro día tratábamos un aspecto porque muchas veces nos decía y nos comentaba que igual está trabajando tranquilamente y de repente dice me apetece una napolitana me apetece tomarme una coca cola todos dijimos venga usted para acá si yo ahora entras tú aquí en nuestro plató pequeño plató pero somos modestos pero grandes y aquí tienes tarta ensaladilla rusa pastelitos tal joyón que gestiono muy bien en este caso de alimentación y mis emociones de un joder ostras ya me cogería un bombón por empiezo a ensalivar y se me cae por aquí al ridículo en las redes que ya soy famosito como alguien me decía por ahí pero si yo estoy aquí mientras estoy hablando contigo estoy diciendo yo ya me comería unos bombones me lo estoy creando yo ojo con lo que tú estás creando porque por la misma regla de tres que tú estás creando de a ti mismo joven ya me comería unos bombones por esa misma regla de tres podría ser yo ya me comería una manzana ojo con el estímulo externo que a veces hay que quitarlo para no caer en la tentación y ojo con lo que tú te creas que tú te estás creando 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 fíjate que la primera persona del verbo creer y crear es yo creo yo creo y yo creo fíjate que importante es por tanto ojo ojo con la mente que a veces si no la controlas bien o ya me apetecería ahora ya comería ya tal no te lo crees por favor siguiente apartado sueño si no duermes las horas suficientes si no duermes las horas suficientes y en la profundidad adecuada vas a enfermar antes y a morir antes personas a tres relevos que no duermen adecuadamente y en la profundidad adecuada mueren antes enfermas antes si no duermes la cantidad de horas adecuadas se apodera de ti y de tu cerebro una parte antigua muy antigua del cerebro que es la amígdala y la amígdala es desconfianza es miedo y tu corteza prefrontal queda anulada en un porcentaje muy alto y la corteza prefrontal es aquella que decide no es de quién no voy a tomar bombones ni tarta ni pasteles es aquella que tiene un poco cognitivo es aquella que planifica es aquella que programa es decir tu no gestionas bien las emociones solo ves problemas por todos los sitios y tu corteza prefrontal no es lo suficientemente fuerte porque evolutivamente hablando es la más reciente y la amígdala asume el protagonismo duermes bien qué elementos hay pre sueño que estás controlando la alimentación la temperatura de tu habitación dispositivos móviles o sueño que estás exponiendo la luz agua fría hidratación bueno de cero a diez sueño horas y profundidad lo cuido o porque se sabe lo que pasa cuando yo hablo de sueño con muchas personas digo qué qué cómo estás durmiendo bien digo vale qué haces pero voy a dormir pues nada estoy allí en el sofá veo la tele la tele y me quedo dormido hombre el sueño que es algo sumamente importante y te voy a decir cómo porque es algo sumamente importante durante siete horas y media ahora no estamos en el tercer milenio pero hace 30 mil 40 mil 50 mil años ocho horas siete horas o seis de no dormir perdón de dormir te ponían en una posición tremendamente vulnerable ante enemigos ante depredadores fíjate qué importante tiene que ser el sueño para que estando vulnerable tu cuerpo no lo haya eliminado de nuestra vida fíjate qué importante es el sueño por tanto duermo bien calidad profundidad me levanto por la mañana con sueño sin fuerza con síntomas como la boca pastosa la salida súper engrosada ojeras legañas cuidado y si estás haciendo la payasada y la bobada y no rectificó la bobada y la payasada de estar hasta el último momento viendo un dispositivo móvil no vas a dormir bien no es que yo duermo aunque vea la tele que no pero no te engañes duermes pero no profundiza en el sueño y no te olvides que si fuera por horas de sueño tomas una pastilla y hay esas 12 horas dormido pero se trata de tener un sueño fisiológico propio no sólo en horas sino en profundidad importantísimo estrés el estrés de 0 a 10 que estrés tienes el estrés te mata hoy en día el estrés provoca inflamación crónica bajo grado que es la base de todas las enfermedades ya lo sabes pero es que la inflamación crónica bajo grado te provoca estrés estrés si es una respuesta que escogió nuestro organismo para sobrevivir sobre todo a periodos de hambruna pero es que hoy en día el estrés del tercer milenio es muy diferente al estrés de hace 60 mil años el estrés de hace 60 mil años era una situación rápida normalmente muy física y con desenlace instantáneo y ahora el estrés es muy emocional estoy enerte me van a despedir no me vivo bien con mi pareja y si no puedo pagar la hipoteca es otro tipo de estrés para cual el cuerpo no ha desarrollado las adaptaciones adecuadas un estrés es discutir con tu pareja un estrés es discutir con un compañero una desavenencia con tu jefe y normalmente la respuesta de estrés siempre es la misma un sistema simpático superactivo que es ataque huida pero tú no puedes atacar a tu jefe aunque te gustaría o tampoco puedes huir de esa conversación que grado de estrés tienes es importantísimo naturaleza me viene ahora a la cabeza una frase súper bonita que era del poeta y no me acuerdo qué poeta es bueno ya la voy a buscar la inmensa felicidad que sentimos que siento ante el avistamiento fugaz de un animal salvaje en la naturaleza no es más que la cierta nostalgia o la gran nostalgia que siento de que un día yo también fui parte de esa naturaleza y es que el contacto con la naturaleza es necesario empezando porque yo por la naturaleza absorbo fitoncidas que son estimulantes para mi organismo para mi microbiota no sólo eso me reduce el estrés hay infinites unidad de estudios en el año 75 me viene uno la agencia forestal japonesa concluyó que los baños de bosque reducían los picos de cortisol picos de estrés y que a nivel cognitivo en diferentes estrés eras muy superior mejorabas mucho con respecto a aquellas personas que eran sobre todo urbanitas creo recordar que décadas antes el arquitecto Roger Ulrich se fijaba en que la mayoría de las personas en su ciudad iban por rutas más largas hacia su trabajo y se preguntó por qué y es porque tenían paisajes de naturaleza luego cuando les cruza el cefalograma se dio cuenta que eran personas que tenían una mayor tranquilidad una mayor calma y sobre todo picos de estrés mucho más bajitos con un cortisol más controlado el contacto con la naturaleza es básico y necesario ¿cuánto contacto tienes con la naturaleza? los estudios te dicen que por lo menos 10 minutos diarios o si no es posible ir a diario de 20 a 30 minutos yo entiendo que al final 20 a 30 minutos de naturaleza es sumamente complicado pero de alguna manera una vez o dos veces por semana un paseo largo de 0 a 10 contacto con la naturaleza respiración no sé a ti pero yo salí del útero de mi madre de María Pilar dieron un azote en el culo no sé si me gustó y nadie me enseñó a respirar te vi llorar y ahí empezó lo que me enseñaron sobre la respiración nadie más te ha enseñado la respiración o te ha enseñado a respirar a algún familiar en casa a tus padres algún profesor en la asignatura de respiración y si es un trabajo de fin de curso sobre la asignatura de respiración no, no sabemos respirar no somos conscientes de nuestra respiración no sé si respiro por la nariz por la boca si es una respiración superficial si es una respiración diafragmática y la respiración me dice mucho cuántas veces tenemos que trabajar aquí un músculo un músculo que se llama transverso que es profundo que me sirve para estabilizar mi columna vertebral y muchas veces cuando hay una persona que tiene algún problema un dolor crónico lumbar lo que le hacemos es trabajar el transverso el transverso inicialmente es simplemente movilidad cojo aire, dilato el estómago, expulso, meto el ombliguillo se le pide a la persona que esté tumbada y que al inspirar levante la mano se levanta la mano obviamente que está en el estómago pero no se eleva la del pecho y cuantas veces la persona eleva la caja torácica es una respiración muy superficial normalmente es indicativo de que hay un pico de estrés eres consciente de tu respiración frenas, respiras importante nosotros te recomendamos y ya lo sabes porque te lo hemos dicho en infinidad de veces que durante cinco minutos eches el freno shhh pares y estoy aquí y ahora ¿puedo acariciar al gato? no ¿puedo ver el periódico? no para cinco minutos y se consciente de tu respiración ya no estoy diciendo que hagas meditación que también la meditación te ayuda a fortalecer mucho el sistema inmunológico yo lo hago un par de redes al día cinco minutos esto no está relacionado con vestirse de naranja y afeitarse la cabeza está relacionado con respirar y respirar es básico y necesario de cero a diez ¿cómo es tu respiración? agitada a veces más agitada a veces más controlada de vez en cuando soy consciente freno y paro energía la energía es un bien súper escaso yo soy un enfermo de aprender cómo puedo tener más energía y cómo trasladártelo a ti ¿cómo te levantas por la mañana? depende mucho de tus sueños depende mucho de tu alimentación depende mucho de tu para qué obviamente de tu propósito de esta vida pero cuánta energía tienes en tu día a día yo veo a zombies vivientes por la calle si haces ejercicio cuidas su alimentación en torno a su indigestión a ser estrés y naturaleza normalmente tu energía está de diez y aunque te venga un problema que te puede tambalear vuelves a estar ahí de nuevo de hecho hace poquito leí una entrevista a un prestigioso psiquiatra que decía que para él la felicidad era demostrar que cuando tenías un problema una situación crítica te viene una situación crítica que te pum pum te hace tambalearte y dices ostras ¿cómo estoy? no, 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 no asumo la situación pero sigue mi vida más o menos adecuadamente y pongo énfasis en la solución y no tanto en el problema me parece muy acertado es decir yo soy feliz yo soy feliz venga toma situación porque el universo te manda te pone a prueba y entonces tú decides perfecto ¿cuánta cantidad de energía tienes en tu día a día? a las 10 de la mañana ya se te acabó la energía y acabas de comenzar el día o solo las 7 u 8 de la tarde y sigues ahí hoy no morirá ningún espartano o se te acabó la energía volando de 0 a 10 energía luego el último apartado el último apartado es sexo este está diseñado para sobrevivir primera función dos reproducción sexo tú decides tú decides si es frecuencia intensidad placer si es menos placer pero es más cariño yo siempre digo lo siguiente tú tienes en el cuerpo una serie de hormonas tienes unas funciones en tu cuerpo ¿vale? entre ellas las hormonas sexuales en hombres principalmente testosterona y en mujeres principalmente estrógenos pues las hormonas tus hormonas han sido diseñadas para ser desafiadas y estimuladas ¿y cuál es la mejor forma? llámalo como quieras haz el amor sexo como tú desees para mí el sexo se divide en dos partes es la parte primero fisiológica si hablo como hombre qué energía tengo la calidad de mis erecciones el placer que puedo recibir pero luego la parte emocional doy cariño siento cariño estoy con energía suficiente para proporcionar placer a mi pareja tú lo valoras de cero a diez a lo mejor una vez al mes pero es que recibo tanto cariño que me sobra y para otras personas una vez al mes es muy poquito tú decides da igual que tengas 20 que 40 que 50 años el sexo es importante a cualquier edad en las zonas azules del planeta ya sabes aquellas más longevas sobre todo en la isla de Pinagua hoy en día hay estudios que dicen que personas que con 80 años tienen una vida sexual satisfactoria eso es muy genérico pero igual estamos hablando precisamente del acto fisiológico del acto sexual como algo fisiológico pero también de lo emocional tú decides lo que sí que es cierto es que hoy en día vivimos en una auténtica epidemia por lo menos en los hombres de bajada de testosterona ¿por qué? porque el sedentarismo abunda poquita masa muscular una mala alimentación y hay valles de testosterona en muchos muchos hombres sexo tú decides de cero a diez no te engañes emoción mira para mí hay una herramienta muy potente de la PNM que se llama en este caso el círculo de excelencia ¿vale? para mí dentro del coaching y de la PNL hay un concepto que se llama tu estado de referencia sí estado de referencia mira te voy a poner un ejemplo ¿cuántas veces? mira ahí viene Pepi este siempre está enfadado oye mira ahí está Ezequiel siempre está con energía oye aquí está pum este siempre está gritando es decir ¿cuál es tu emoción habitual en el día a día? ¿cuál es tu emoción hora a hora? ahora estás cabreado ahora estás enfadado es decir gestionas bien tus emociones o si te miras hacia el espejo o si alguien te mirase te diría mira Ezequiel el enfadado siempre el gruñón el pesimista el cabreado el siempre echando la culpa a los demás ¿cuál es tu estado de referencia? emoción de cero a diez y una vez puntuado cada apartado como te decía a veces solemos añadir también intestino ¿cómo funciona el intestino? ya te he explicado postura la postura es muy importante claro no es lo mismo que estés así que no digo que estés en plan chulito ni nada simplemente erguido y alineado porque tu cerebro ve que todo está bien que está ahí cuando tú estás así el cuerpo está mandando una información al cerebro de decir algo no va bien no sé qué ese que está ahí metido en esa caja a oscuras en esa black box dice sucede algo pero no sé qué mi cuerpo está mandando información sin embargo cuando estás así tu cerebro dice me estás mandando información todo va bien y todo cambia hay estudios sobre ellos simplemente personas que en un momento estaban hacia adelante tenían descensos en la desestadona y elevaciones del cortisol y simplemente cambiando la postura erguido o poniendo las típicas posturas del superman durante dos minutos el respanchingaba etcétera o la típica postura hay sobre una barandilla es decir las posturas de poder había estudios que hay hay estudios que dicen sube la testosterona baja el cortisol y solo con dos minutos de posturas de poder ¿qué postura tienes? entonces una vez que hemos puntuado pa, 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 pa hago un dibujito el que sea ¿sabías que esta era tu calidad de vida? ¿eras consciente? ¿esta rueda rodaría? ¿te apetece hacer algo? ¿quieres hacer algo? porque a lo mejor ¿cómo te gustaría que estuviera? y aquí sí que quiero antes de que te anticipes y me digas todo de 10 quiero dejarte bien claro que para que tu vida vaya bien no tiene que estar todo de 10 ni siquiera tiene que estar todo equilibrado a lo mejor hay personas que en un momento dado dicen bueno cuidado por ejemplo en la rueda de la vida en la que hemos usado anteriormente la parte social la parte de ocio pues ahora como está no estoy haciendo nada ¿por qué? pues porque considero que relacionarme ir a bares restaurantes y discotecas no es lo adecuado para prevenir la COVID y aunque tengo un 2 y un 3 no quiero subirlo más y me siento bien así no todo tiene que estar en equilibrio que probablemente sea lo más adecuado pero a veces hay decisiones voluntarias voluntarias yo conozco muchas personas que en el apartado social de amigos perdón han decidido tener muy poquitas personas a su alrededor casi ninguna en la parte más social de amigos ¿sabes eso? ¿por qué? porque han decidido que así tiene que ser y punto ¿eso quiere decir que tienen desequilibrios en su vida? pues probablemente no porque lo han decidido voluntaria y conscientemente y después de reflexionarlo por tanto ojo yo te voy a poner mi ejemplo yo en ejercicio me pongo un 9 si quisiera llegar a un 10 tendría que ser tan exigente conmigo mismo más de lo que ya soy tendría tanto estrés que realmente al final diría sí en ejercicio estoy de 10 pero es que el estrés la madre que me parió de verdad o sea tengo un estrés bárbaro entonces muchas veces cuidado porque digo ah todo de 10 sí ya ojo cuidado a partir de ahí tú decides para eso es el diagnóstico inicial a partir de aquí yo me muevo y la segunda herramienta que te planteo porque esto es muy bonito la teoría luego obviamente que hay que hacer plan de acción acción objetivos metas acciones microacciones porque se trata de moverse y te planteo otra herramienta que ya la conoces ODA y CRA que son muy similares y a mí me gusta mucho ODA canto alegórico a un héroe o a una heroína puede ser pero ODA es obsérvate decide y actúa CRA CRA conciencia responsabilidad y actúa obsérvate conciencia muchas veces no somos pues eso conscientes de como respiro de lo que como de si he hecho ejercicio adecuado o no de si he hecho los pasos correctos de como funciona mi intestino de cual es mi postura obsérvate obsérvate para conocerte conciencia de lo que estás haciendo y es que hoy en día tenemos un problema el piloto automático me levanto por la mañana y por inercia me ducho voy al baño desayuno a mis hijos voy a la parra del autobús conduzco y he llegado el coche me ha traído porque yo no sé dónde está entro en un trabajo que probablemente es un trabajo nutricional que me ayuda a pagar las facturas hago algo que realmente no me gusta estoy en una empresa que no está alineada con mis valores y mi vida y mi día se ha pasado el otro día hace 15 días te hablaba de los diferentes protocolos herramientas que tienes o pasos para tener un estado mental de 10 por la noche como promulgaban los estoicos hay que hacer una reflexión del día que he hecho bien que no he hecho bien en que debo mejorar que puedo agradecer pero claro el piloto automático hoy en día nos lleva a qué a que ojalá llegue el viernes a que ojalá lleguen las vacaciones de navidad a que ojalá lleguen las vacaciones de semana santa y verano vivimos en un piloto automático que estoy haciendo una cosa y no la estoy disfrutando y estoy pensando en la siguiente obsérvate conciencia decide responsabilidad es que te lo he dicho infinidad de veces y no nos cansaremos de decirlo tú eres la responsable el responsable de tu vida y todo lo que tienes en tu vida es porque de alguna forma tú has hecho o no has hecho algo eso es así de claro a lo mejor no sabes de forma consciente qué has hecho o qué no has hecho pero tú eres el responsable de tu vida absolutamente puedes quejarte puedes a tener excusas lo que tú desees pero tú eres el responsable de tu vida y por último que tanto en ODA como en CRA acción acción indudablemente y es que todo esto es muy bonito ODA obsérvate decide CRA conciencia responsabilidad es muy bonito pero si no lo llevo a la acción nada la diferencia entre un sueño y un objetivo es que el objetivo tiene una fecha de calucidad y me pongo manos a la obra el sueño es algo que me gustaría pero tengo que aterrizarlo fíjate que herramientas tan potentes la rueda de la vida que ya la conocerías la rueda de la calidad de la vida porque cuanto mejor esté esto mejor estoy para conseguir lo que yo me propongo y para tener una vida de 10 que es de lo que se trata y luego observa te decide actúa o conciencia responsabilidad y acción actúa esto que implica momentos a solas conmigo momentos con el cuaderno y mi bolígrafo y momentos de decir que estoy haciendo que no estoy haciendo que debiera hacer que quiero hacer deber es importante pero sobre todo que quiero hacer para mejorar esta situación y tú ya sabes por experiencia propia que lo que no va mejor siempre va a peor gracias por estar ahí cualquier cosa gracias Arantxa cualquier cosa que necesites si quieres te mandamos por email o por whatsapp o lo que sea rueda de la vida rueda de la calidad de vida y si te cuesta rellenarla porque tienes dudas te ayudamos en meandrados ya sabes que estás o que estamos mejor dicho a tu disposición que tenemos claros valores de crecer para aportarte más contenido de contribuir y comentarte que los jueves tenemos aquí una cita ineludible de 6 a 7 de la tarde más o menos con contenido que te aporte valor si te ha gustado dale por favor a like nos harías un grandísimo favor si crees que a alguien le puede interesar etiquétale o comparte por favor y como siempre gracias por estar ahí y si crees que podemos ayudarte ponte en contacto con nosotros entra en nuestra página web donde verás como podemos ayudarte gracias y disfruta hoy no morirá ningún espartano ni espartano